... ...Cunchillos ha despedido ya sus fiestas de este año. Durante varios días los vecinos del barrio han disfrutado de todo tipo de actividades... ...como por ejemplo almuerzos como este. Lugares como el Teleclub han sido punto de encuentro para muchos, grandes y pequeños. Los más niños han podido corretear por las calles gracias a los encierros chiqui... ...que tanto gustan. Además los actos más tradicionales tampoco han faltado este año en Cunchillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!